Música ¿Usted vio la película Argentina, un cuento chino? En esa película, una vaca vuela. Si yo le digo que los rinocerontes vuelan y los monos chiquitos tienen cabeza de león, usted me tiene que creer. ¿No me cree? Después de los consejos no se pierda el programa de hoy. Los rinocerontes vuelan y los monos chiquitos tienen cabeza de león. Nuevo Whiskas Pouch. Tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistible para el paladar de tu gato. ¡Chau, Alfie! Ocho de cada diez gatos prefieren Whiskas. Y el tuyo, dale Whiskas Pouch. Y comprobalo vos también. Pasan los años. Cambian nuestro pasatiempo. Que nuestro mejor amigo nunca cambie. Gereox. Primer medicamento geriátrico para perros y gatos. Solía decir un tío mío, de las aves que vuelan me gusta el Sancho. Lo cierto es que los rinocerontes en este programa van a volar. Mírelos. Es un rinocerontes en este programa. Un rinocerontes en este programa. Un rinocerontes en el rinocerontes en este programa. Un rinocerontes en este programa. Pero, you know, most of these parks are a wilderness area. Un rinocerontes en este programa. Un rinocerontes en este programa. Estos animales majesticos son para sobrevivir. ¿Usted sabe dónde anda? ¿Con quién se junta? ¿Qué vida lleva? Power. La pipeta que protege a tu mascota de pulgas, garrapatas y mosquitos. Previniendo graves enfermedades transmitidas por estos parásitos. Power. Power. Protección integral. Acedan, Acedan. En las fiestas me lo dan. Para pasar mejor las fiestas, usted y su mascota, Acedan Gotas. Acedan, Acedan. En las fiestas se lo dan. Consulte con su veterinario. Acedan Gotas. Otro producto de Laboratorio Holiday. Rinocerontes transportados por helicópteros. Rinocerontes que vuelan para ser salvados de la depredación humana. Sin embargo, la depredación humana puede hacer que titís, cabezas de león, tengan que recurrir a seres humanos para ser salvados de otros seres humanos que destruyen su ambiente. Tití, cabeza de león. Un pequeño, pequeñísimo mono con cabeza de león. Este pequeño y simpático tití vive en la Mata Atlántica, una región de Brasil, lindera a la costa, que tiene más de un millón de kilómetros cuadrados de los que hoy se conservan tan solo el 7%. La pérdida del hábitat del tití, cabeza de león, se debe a la presión de los productores agropecuarios para extender sus fronteras productivas, destruyendo la selva con incendios y desmontes. La acción decidida del gobierno de Brasil, junto con el apoyo de entidades internacionales de conservación, ha permitido decir hoy que esta especie está fuera del grave riesgo de extinción en el que se encontraba antaño. También debe destacarse la labor de zoológicos como el de Londres, que entendiendo cuál es el papel de esas instituciones, lejos del espectáculo pueril de la mera exhibición, luchan por lograr la reproducción en cautiverio y fueron principales protagonistas de la difícil reintroducción de animales nacidos en cautiverio hacia su hábitat natural. Asimismo, se ha encarado una labor de extensión y educación ambiental entre los productores agropecuarios, a los que se los insta a formar pequeñas reservas privadas, y entre los escolares de la región, con el fundamento de que no se cuida ni se ama lo que no se conoce. La mayoría de los ejemplares vivos del Tití Cabeza de León se encuentran en la reserva de Poco da Santas, en la que los guardaparques e investigadores diseñan las estrategias más adecuadas para proteger la especie. La conservación de las áreas, mediante legislación adecuada y acciones concretas, ha permitido, con la construcción de corredores biológicos que sacan del aislamiento genético a las poblaciones de estos animales, que su número, en libertad, haya llegado a más de 2.000, lo que de una u otra forma permite decir que la supervivencia de esta especie está garantizada. A la hora de desparecitar, necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Colotrin, de laboratorio John Martin, es una verdadera revolución en la historia de la artrosis, económico y confiable, con una fórmula única en el mercado. Colotrin. Cumplí lo prometido, rinocerontes que vuelan y pequeños monos con cabeza de león. Ahora, nuestro segmento de Acuario. Nadie sabe si los peces piensan. Si pensaran y pudieran hablar, elegirían Schullet, el de las clásicas escamitas, una fórmula para cada necesidad, para que tus peces luzcan saludables y coloridos. Schullet, el alimento para peces. ¿Qué pasa si el pez muere en el acuario? Si en algún momento muere un pez en el acuario, lo ideal sería sacarlo inmediatamente. Por dos cosas. Primero, porque todos los parásitos que tenga el pez, que lo hayan afectado, y probablemente en algún momento pueden haber sido la causa de muerte, una vez que muere abandonan el pez y quedan en la pecera. Y por otro lado, porque el hecho de tener un pez muerto en el acuario va a alterar mucho la calidad del agua del mismo y vamos a tener problemas después con ese tema del agua. Yo que no le mentí, hay rinocerontes que vuelan y hay pequeños monos que tienen cabeza de león. Gracias por estar semana tras semana, por acompañarnos, por hablarnos, por escribirnos, y por entrar a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar Y gracias por portarse bien y ser cada día más animal.